¿Se está dispuesto a matar por amor en esta novela? Esto es lo controversial, ¿sabes? Es lo controversial cuando lees el decir... Todos hablamos siempre que los conflictos en las telenovelas son por un desamor. De acuerdo. ¿No? Siempre es como la base del conflicto del melodrama clásico. Pero ¿qué pasa si el conflicto se da por amar de más? Entonces es como muy complicado. ¿Qué es lo que vive este personaje que le hemos puesto como el mote de villano, como por quererlo organizar en algún lado? Pero como yo lo veo, de momento dices, no está bien lo que hace, no es justificado, pero tiene razones de peso. Y entonces, regresándolo del amor, dices, ¿qué tan bueno o qué tan terrible puede ser amar a alguien más que tu propia vida? Cuando sería el ideal, ¿no? De cualquier historia dirías, el que ama, el que ama más allá que su propia vida, pues es el que va a hacer muy feliz a su pareja. ¿Y qué sucede? Que cuando es todo lo contrario. Porque ese canal no existe con el otro personaje, ¿no? Así es. Y por parte de Julia, de mi personaje, creo que es una mujer llena de amor, pero es como ese amor estancado que se le queda durante 25 años. Y al lado tiene un hombre que la ama profundamente, pero es un hombre desesperado, es un hombre dolido, un hombre que reacciona de acuerdo a sus impulsos. Sí, es un hombre impulsivo, pero también llega un momento que este hombre está como saturado de tanto desprecio, de tanto rechazo por parte de Julia. Y Julia también está pidiendo a gritos que le den como tiempo para poder ella enamorarse o para poder ver lo bueno de Eladio. Entonces, es un desencuentro amoroso que sucede cada día. Y en estos personajes hay pasión y también yo estoy segura que hay amor, pero es ese amor mal entendido, es ese amor que trata de encontrarse, pero cualquier comentario, cualquier duda, este... Está a destiempo, ¿no? Está como a destiempo, ¿no? Y por parte de mi personaje hay muchísima culpa. Es una mujer que carga unas culpas impresionantes porque se casa con Eladio con un hombre que la ama profundamente, que le quiere dar todo, pero ella no puede corresponderle porque sigue enamorada de un hombre con el que no pudo realizar un amor. Un amor, ella tomó la decisión de separarse de Arturo en su momento y de casarse con Eladio en su momento, pero fue una mala decisión porque lo hizo a destiempo. Entonces... Es bueno contarle al público que sí hay escenas de amor, ¿eh? Eso no. Eso es lo más controversial de todo. Sí, sí hay escenas de amor. O sea, que eso pudiera ser... Dirías, ok, están separados, tienen ese conflicto. Pero podríamos decir que eso es lo que realmente le pasa a toda la gente, ¿no? Y por eso se debe identificar con cada uno de los personajes, ¿no? Sí, porque al final de cuentas... Solo que te interrumpo, pero al final de cuentas es un matrimonio y cuando a veces, incluso los hijos se quieren meter en el matrimonio de los padres y quieren opinar, ni siquiera ellos tienen el derecho, ¿eh? Porque se trata de pareja. O sea, no es un tema de padres, no. Cuando es un tema de pareja, de verdad que ni siquiera los hijos. Cuando es algo que afecta directamente a los hijos, sí, ¿no? Pero cuando dices tú, es que es con tu papá y conmigo. Y muchas veces, o sea, Julia, a pesar de que no esté de acuerdo con el lado, muchas veces incluso hasta con su propio hijo dice, esto no te corresponde, es un tema de pareja. Igual siempre lo he dicho en entrevistas, muchas veces es muy difícil entender a un matrimonio, ¿no? Cuando ves que se están peleando y te quieres meter, dices tú, shh. O sea, no. Es un tema de pareja y aquí nadie se puede meter. Y así es. Y ustedes van a tener la oportunidad de ver los conflictos y la pasión que hay dentro de estos dos matrimonios, ¿no? Que están llenos de conflictos, que a los hijos les causan muchos problemas y es así como la vida misma. Y ni modo, son dos calles. Culpas, hay amor, hay desamor, hay pasión. O sea, amas a tu marido, pero no lo amas. Y hay culpas, hay pelear, hay traición. Pues es que finalmente eso.